Oigan, bueno, pues, fíjense que de primera mano les informamos que Laurita Flores había sufrido un aparatoso accidente cuando un vehículo le arrolló el pie, eso suena así como que muy fuerte, pero prefiero preguntarle a ella cómo sigue de salud. Por eso te saludo, Laurita, querida. ¿Cómo estás? ¿Andas por allá, por Miami? Sí, 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 acá estás, en Miami. ¿Cómo estás, Monica? Bien, bien, pero quiero saber, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que te pasó un coche encima del pie? ¿Cómo? Fue de lo más tosto el accidente, de lo más tosto, pero bueno, al final del día fue un accidente. Yo ya estaba de regreso, de andar en el camino donde vivo, entonces ya venía, digamos, pero no me gusta andar en la banqueta porque no con reglares. Ya me he caído de la bicicleta cuando voy en la banqueta o se atraviesan niños que van a su triciclo o caminando por el perrito, entonces siempre voy en la calle. Entonces, en otra ocasión, iba yo despacio, porque yo me estaba acercando hacia mi clave, y un coche, ¿no? Estaba a ver, saldó, me dijo, y literal, pues yo tampoco lo vi. Entonces, cuando yo trato de hacerme un lado, ahí me caigo la bicicleta y me pasó arriba del pie. Pero, pues sí, fue muy doloroso y fue un desafortunado accidente, pero pues no puedo yo pensar que no fue el mal hacer porque no es cierto, fue un accidente, ¿no? Claro. Ay, Laurita. Nuestra Michelle Pfeiffer mexicana, como yo te digo, guapa. Te saluda Michu Balcaba. Pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico actualmente? ¿Es verdad que te iban a lo mejor a tener que poner clavos? ¿Qué es lo que está pasando contigo ahora con este accidente, Laurita? Manténnos al día. Ay, muchas gracias. Bueno, te mando un beso muy grande. Y, pues fíjate, no, ya, ya me pegaron el dedo, y me siento mis clavos en el dedo, y de hecho ya estoy caminando. O sea, ya empecé a caminar, no puedo usar tacones ni de chiste ni... Y puedo correr, lo que más me duele de todo, que a mí me gusta correr. Y pues no, no puedo correr, y el doctor me dijo, no tómatelo con calma, no te puedo citar, no puedes volver a correr. Pero pronto voy a poder volver a la bicicleta. Ay, qué bueno. Todas las cosas de yoga. Pero ya quedó, o sea, la medicina fue el diario, la medicina fue el otro día del accidente. Oye, Laurita, ¿entonces paraste el negocio de cortar el pelito a los animales por esta situación, o ya te reactivaste, o qué pasó? No, 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 hay que alimentar a los hijos diarios, ¿no? Ah, ok. Trabajando, en la que, pues, muleta con ratito, y luego sentaba. Y también tengo una muy querida mía que se llama Claudia, mi hija mexicana, que es una excelente peluquera, también, porque salimos de la niñez, entonces, ella me está ayudando a bajar el trabajo adelante. Pero usted ya no es el santo objeto, que esto es tan fácil. Bueno, querida Lau, te saludo con mucho respeto y cariño a tu persona y carrera. Oye, pues, podrán decir que te faltó un tornillo, pero te están hablando dos clavos, querida. De por vida. Por los clavos del fin, ¿no? Porque ellos te faltan todos en la calle. Pero, mira, gracias a Dios, aquí estoy, estoy de 10, y de 10, 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 de 10. Porque yo, la verdad, cuando me diente, ¿qué va a pasar aquí? Y yo, me lo arreglaron. No, no, no. Querida Lau, quiero preguntarte, ¿qué tan importante ha sido en estos momentos, obviamente, la familia, los apapachos, para esta recuperación, que, pues, ha sido por doble razón estar en casa, ¿no? Absoluta, bien, estar en casa. Ahora, otra razón más. Y, pues, los chicos siempre han sido muy, muy como, me ayudan, cooperan, entonces, esperan a que les hagan las cosas. Entonces, pues, ahora sí que todos hemos dado manos a la obra, todos mis hijos saludándome. Mi esposo también, súper lindo, calidad de amo de casa. Y, incluso, faltó un trabajo para estar conmigo. Y, pues, eso se agradece muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Gracias a Dios, tengo una familia que vale todo el oro del mundo. Porque tú, porque tú la has hecho así, mi querida Laura. Oye, ¿sabes qué te quería preguntar? Tú estabas conduciendo, ¿te acuerdas? Algunos días, algunos segmentos por allá en Telemundo, en este programa matutino. En el nuevo día. Ajá. ¿Sigues yendo? ¿En qué han quedado con estas negociaciones? No, o sea, yo nada más estuve hace pues tal la semana, que creo que, creo que se enfermó a Damari. Algo pasó, no me acuerdo bien qué fue. Pero eso fue hace tiempo. Fue, ¡ay, ya! No es que se haya enfermado a Damari, ya me acordé. Lo que pasa es que estuvo como respuesta al COVID. Y entonces, yo se quedó en su casa y yo fui. Pero eso fue entre marzo y abril aproximadamente. Hoy voy, hoy voy a tener un acercamiento con ellos. Sé que han hecho infinidad de cambios. Sí, mucho. Y pues yo espero que las cosas funcionen para mí, porque es muy duro dejar de ver a los colectores que han visto tanto tiempo y tan queridos como Marcial Díaz. María Celeste también. María Celeste Rarás también. Y bueno, a mí, en lo personal, lo que más me dolió fue mi queridísimo Héctor Santander. Y que me dolió, no sabes cuánto, porque lo quiero mucho, la verdad. Oye, pero Héctor, se vino acá con chamba, ¿eh? No le fue nada mal. Ya entró a televisión. No le fue nada mal. No fue, porque es el talento que tiene el hombre. Claro, pero es eso. Es un buen acto, todo lo que hace le va bien. Así es, y te queremos ver a ti en televisión también, la ahorita muy pronto. Así que, bueno. Muchas gracias, a mí también me encantaría. Oye. El concepto de los programas, la provincia también siempre me ha gustado, pero creo que ahorita, pues, yo quiero realmente, que yo también quiero mucho a Estefany y a Damari también, un ser muy querido en el medio. Y pues, solamente se puede hacer lo mejor y que los ejecutivos decidan correctamente, ¿no? Claro. Oye, ahorita me gustaría preguntarte, tú que siempre que trabajas en un proyecto, te encariñas con tus compañeros de trabajo. La semana pasada se dio a conocer el fallecimiento del papá de Michelle Biet, del señor Denise Biet. Tú y ella trabajaron en la telenovela Mundo de Fieras. ¿Qué opinión te tiene esto para tu compañera que perdió a su papá lamentablemente hace unos días? Dios mío, mi vida, me estoy enterando por ti. No sabía. Sí, lo matuvo, lo dijo en sus redes sociales, no ha hablado públicamente, pero sí lo subió y obviamente se ve muy afectada, obviamente. ¿Qué opinión te tiene, Laurita? Ay, qué terrible, no, qué tristeza. No sé ni qué decirte, me da mucha tristeza porque Michelle es súper linda y es una gran mamá, una gran profesional y muy cerca de su familia ella, es lo que yo recuerdo, que siempre ha sido muy cercana a su familia. Así es, así es. Muy bien, Laurita, muchas gracias. Muy bien, este, una madre maravillosa. Te voy a escribir ahora una nota en el rey. Así es. Laurita, querida, pues estaremos ahí al pendiente de cómo vas, ¿ok? Cuídate mucho, cuídate mucho y a tu maravillosa familia. Te quiero, prometo no meter la pata otra vez. Te queremos, Pfeiffer mexicana. Te mando muchos besos, Laura, querida. Nos quiero, nos quiero disfrutar de esta fiesta patria, de esta fiesta patria, pero con mucho cuidado y llegando a su familia. Así es, besito. Bueno, pues. Qué optimista este ella, ¿verdad? Me encanta.